Por suerte es el séptimo remate y gracias a Dios lo podemos hacer presencial y va a ser por streaming también. Ya que experimentamos los dos años anteriores streaming y es una linda alternativa también. ¿Cuándo va a ser el remate? El remate es el miércoles 24 de agosto en la Sociedad Rural de 9 de julio, 15 horas, previo al almuerzo, que va a ser a beneficio de las dos escuelas de la niña. ¿El martillo de quién? El martillo va a ser de la firma Martín G. Lalor S.A. y va a estar a cargo de Agustín Lalor. Miguel de Recarret, bueno, la marianita trayendo siempre los colorados. Bueno, contanos un poquito cómo viene trabajando ese la hacienda. Bueno, buenas tardes, Iriaco. Bueno, acá estamos para volver al presencial. Y sí, vamos a traer, como siempre, 30 toros colorados y 52 vaquillonas, de las cuales vienen 22 paridas de otoño y con preñez, y después vienen 10 o 12 con terneros al pie chiquito y el resto de vaquillonas preñadas. Bueno, cada año se viene mejorando la genética para entregar a los productores excelentes reproductores. Es lo que intentamos, por lo menos, de tratar de mejorar. Y bueno, tenemos hijos de reno, de brutal, de fortísimo, entre otros, y hay algunos hijos de padres de la cabaña. Andrés Potetti, desde Don Félix, también trabajando el Angus Negro. Y bueno, la expectativa un poco para este remate, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, renovando la expectativa año a año. Por suerte, volviendo un poco a la normalidad, la presencialidad en los remates de cabaña siempre es importante, porque yo creo que el productor tiene en cuenta al reproductor, más que nada cuando lo ve, ¿no? Que puede apreciar toda su calidad. Y bueno, eso es muy importante. Si bien mantenemos una parte que va a ser por streaming, que tiene que ver todo con la presentación de filmaciones y de videos, y bueno, el sistema de pre-oferta, pero bueno, el grueso va a ser obviamente el remate acá, el día 24 de agosto, como bien lo mencionaron. Los productores quieren más eso. Sí, sí. No, todos, todos. El cabañero también, ¿no? Obviamente quiere mostrar el animal en vivo, ¿no? Para que se pueda lucir, ¿no? Contanos un poquito acerca de la genética que se va a poner en venta el 24 de agosto desde Don Félix. Bueno, obviamente nosotros siempre con el negro, con el Angus Negro, el volumen de vaquillonas, vamos a traer unas 100 vaquillonas negras, preñadas, con parecido en primavera, vaquillonas de dos años, y dos lotes de vaquillonas paridas, con terneros de 50 días aproximadamente, vaquillonas de tres años paridas. Es una vaquillona linda porque ya está en fecha óptima también para darle servicio. Y bueno, después nos traemos los toros, 30 toros siempre, como traemos. Obviamente, bueno, va a haber toros para vaquillonas, para dar servicio a vaquillonas, de 20 y 18 meses. Y toros ya para un poco más rodeos de vaca. Toros hijos de los padres de cabaña que tenemos del rodeo puro de peri propio del establecimiento. ¿En cuanto a la genética de estos animales? Bueno, nosotros siempre, obviamente, buscamos animales moderados, que se puedan desarrollar bien a campo, y obviamente el producto final que uno siempre espera es el ternero, ¿no? Que la vaquillona pueda lograr en las mejores condiciones aparición y que pueda crear un ternero que llegue bien, ¿no? Un ternero que llegue bien a destete, que en definitiva es la rentabilidad que va a obtener el productor o el cliente, ¿no? Que se lleve este producto. Y obviamente los toros, sí, obviamente lo que buscamos también es que sea un animal dócil, que tenga las cualidades, por lo menos las cualidades carniceras, que básicamente es lo que se busca, y reproductiva, ¿no? Tiene que ser un animal que se pueda desarrollar bien a campo y que pueda lograr un ternero liviano al nacer, en el caso de las vaquillonas, y en el caso de las vacas también. Nosotros la genética, si bien la genética que buscamos es moderada, es aquellos toros que puedan servir para el rodeo de vaca, que obtengan un ternero lógico, normal, ¿no? Un ternero grande ni pesado ni que tenga complicaciones al parto. Fundamentalmente eso es lo que se busca. Bueno, Raúl, hablemos un poquito de las condiciones que van a tener los compradores el próximo 24 de agosto. Bueno, los toros van a salir con 90 días y las vaquillonan con 60 días, por lo menos hasta el momento está eso en el flyer, ¿no? ¿Se verá algún tipo de tarjeta bancaria? Sí, sí, la idea es una semana antes ver todos los convenios que tenemos y publicitarlo con los clientes. Bien. ¿Algo más acerca del remate? No, no, por suerte poderlo hacer presencial y bueno, agradecerle a las cabañas y a la firma que se puede lograr esto.